Hola, somos los discípulos de COLAX y estamos muy emocionados por haber pasado la segunda fase de más talento. A continuación, os explicaremos de qué trataréis a uno de hoy. Bueno, hemos hecho varias actividades relacionadas con la objetura de COLAX. Primero vamos a enseñar los resultados parciales que hemos descubierto. También vamos a enseñar una calculadora matemática de la conjetura que hemos hecho con un programa informático. Y por último, vamos a intentar mezclar un poco la música con lo que es la conjetura de COLAX. ¡Dentro, no lo quiero! Como se prometió, en el anterior vídeo vamos a explicar formas de abordar la conjetura y otros resultados parciales. Pero primero, para amenizar la exposición, vamos a hablar de cuándo surgió, por quién y problemas parecidos. Fue inventado en 1937 por el matemático Lózar Collatz, mientras hacía investigaciones y pruebas con números. Actualmente no es considerado uno de los siete problemas del milenio, pero sigue siendo un gran desafío para la matemática actual. Se dio el caso de que se propusieron conjeturas en las que se sustituye el tres por otro número primo y también parecen ser ciertas. Comenzaremos por los resultados parciales. El resultado más importante hasta el momento es la órbita de un número que hizo el matemático tenestado, que dijo que en la órbita de un número n, que son los números por los que pasa, va a haber uno que sea menor a la función de n, lo que a grandes rasgos dice que casi casi todos los números cumplen la conjetura. También se ha visto que todos los números, que son una suma de potencias en orden de cuatro más uno, solo harán una multiplicación 3n más uno. Y el resto serán divisiones hasta llegar a uno. Como manera de enfocar la conjetura de maneras simples, nosotros proponemos analizarla mediante convergencias. Es decir, qué números acaban en otros. De esa manera podríamos analizar un montón de números únicamente analizando una órbita común. Haciendo pruebas, el grupo de los discípulos de Collatz hemos notado que las últimas cifras de los números tienen patrones que se repiten, siempre en casi todos los números. Si observamos las últimas cifras, eventualmente aparecerán los números 6305, 421 o 689. Entonces, viendo cuándo se producen los cambios de un patrón a otro, quizá podríamos definir el tiempo que va a tardar un número en llegar a uno. A veces aparece una secuencia similar a la secuencia de Fibonacci, como en el número 255 o el 447. La secuencia final que se da en casi todos los números, 5, 16, 8, 4, 2, 1, no es única, porque ahí también está la 21, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, que es la segunda más común. Esto se relaciona estrechamente con lo que hemos mencionado antes sobre la suma de potencias de 4 más 1, ya que los primeros números de estas secuencias cumplen esa función. Y funcionan como enlaces para llegar a una potencia de 2 y, por lo tanto, a 1. La razón de que llegar a 5 sea lo más común es que 5 en una cantidad de números n tienen mucho más productos con potencias de 2 que 21 u 85. Por ejemplo, queremos asignar un número de elementos m que se repitan a todos los números, de manera que cuando veamos la órbita de un número será más fácil establecer relaciones con otros números. Por ejemplo, si asignamos 1, a, 2, b, 3, c, 4, a, 5, b, 6, c, etc., sería una forma de abordar la conjetura mediante la aritmética modular. De manera que n es igual a a, si n es igual a 1, mod 3, n es igual a b, si n es igual a 2, mod 3, n es igual a c, si n es igual a 0, mod 3. Este programa lo hemos hecho en Visual Studio, una aplicación de Microsoft con el lenguaje C Sharp y nos sirve para ayudarnos para seguir investigando en la conjetura. Y ha sido hecho por nosotros específicamente para este vídeo. Bienvenidos a la explicación de la calculadora de la conjetura de Collage de nuestro proyecto. Bueno, primero al entrar al programa dice bienvenido y que escribas un número. Bueno, pues vamos a poner este y le das a enter y te pregunta el modo. Entonces, en el modo 1 te dice las divisiones entre 2 y su equivalencia en las notas musicales, que es lo que lo vamos a explicar posteriormente. Y en cambio, el modo 2 no da las divisiones entre 2 y las equivalencias, simplemente el número al que llega y los pasos y el procedimiento. Vale, entonces le damos a modo 1 primero, a enter y aquí muestra el procedimiento, la equivalencia a las notas musicales, el número de pasos y el número más alto. Si quieres escribir otro número, le das a 0 y a enter y te vuelve a pedir que escribas un número. En este caso, vamos a poner este y usar el modo 2. Como veis, solo indica el número de pasos, el procedimiento y el número más alto al que llega, sin equivalencia. y ese es nuestro programa. Para terminar, como somos del Conservatorio de Cartagena, hemos decidido hacer una relación de notas y números, que es esta en la gráfica de Eurif. Lo que hemos hecho ha sido asociar las notas de la escala de Do natural con un número. Y se asocia, por ejemplo, Do se asocia cuando el número es un múltiplo de 7 más una unidad. Cuando es un múltiplo de 7 más dos unidades se asocia a Re, cuando es más tres unidades, Mi, etc. Así está el Si, que el Si solo se asocia cuando es 7 o múltiplo de 7. Por ejemplo, es tener el número 28, que 28 es múltiplo de 7, entonces se asocia a Si, o 23, que 23 no es múltiplo de 7, el más cercano al 21, entonces el 23 de los 21 es 2, se asocia a Re. Hemos hecho el ejemplo de 33, entonces sale esta secuencia de números y esta secuencia de notas. Y entonces tocaríamos el chelo y el piano con Sergio y Javier, la guitarra con Enrique, el guionillo y el campeón Miguel. ¿Pero cómo que 33? Hemos escogido el número 33, ya que Fernando Alonso, el piloto de F1, hace dos años, volvió a la F1 para intentar agarrar la victoria en 1-33. Y eso es un fenómeno actualmente muy conocido como los jóvenes de España y por eso lo hemos escogido. ¿Pero podrías repetir el gilomelín? ¡Legreiréis! 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 ¡Legreiréis!